No quiero vuelco a mi lado, siempre he parado, nunca he arrodillado, me dicen que tu eres un mamado Te corrigo, el calcio lo mandado, me paro en todo el auto y burlao, ninguno a mi me ha tocado Pregunta por mi en algún lado, cuidado no te dejes Para Becky, para Nati, para Kazoo, para Pari, para Anita, para todas las mujeres Ibi, le he mostrado mi respeto como he cogido en mis redes sociales, en entrevistas He tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es Pero todas somos merecedoras de lo que queremos porque a mi mamá las que hoy en día estamos no tan regalado nada Y no te ha gustado mucho Esto es una corona, esto no existe, a nadie nos van a dar una corona por lo que yo no estoy buscando un título Estoy buscando el éxito de mi carrera como creo que todo el mundo está haciendo todos los días Levantándose por un sueño Así que a mi novio, gracias porque sé lo que quisiste decir Soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas Que todos ustedes vayan a hacer lo que les gusta y llegamos por el evento en su conexión Cochela este sábado a las 7 y cuarto Cochela este sábado a las 7 y cuarto Cochela este sábado a las 7.15pm I'll see you there, this weekend and the other weekend. Let's go. It's so romantic with people. You can't say it because you have long hair. A champagne, a no more. Yo te amo, París, yo te amo. Yo te amo, París. Yo te amo, París, yo te amo.